En la voz de Koki Segarra, el sido del tercer volumen del Grupo Lluvia, ¡que seas feliz! Que seas feliz, yo no puedo retenerte desde que mi cielo es gris Yo no quiero ser la nube que bañe tu cielo azul Vida mía me verás llorando por tu ingratitud Que seas feliz, yo no puedo retenerte desde que mi cielo es gris Yo no quiero ser la nube que bañe tu cielo azul Vida mía me verás llorando por tu ingratitud Que seas feliz, buscaré en otra boca el fuego que pide mi piel Sabes que yo no puedo olvidarte, yo te esperaré Escúchame mi amor, pues juro yo no te mentí Que seas feliz, quizás ahora hay otros labios veces en tu piel Yo sé que aunque a mí te acuerdas y piensas en mí Quisiste en mí ya te olvidaste y lo amas a él Desde tu grupo Lluvia, el nuevo orgullo de Lluvia Que seas feliz, yo no puedo retenerte desde que mi cielo es gris Yo no quiero ser la nube que bañe tu cielo azul Vida mía me verás llorando por tu ingratitud Que seas feliz, yo no puedo retenerte desde que mi cielo es gris Yo no quiero ser la nube que bañe tu cielo azul Vida mía me verás llorando por tu ingratitud Que seas feliz, buscaré en otra boca el fuego que pide mi piel Sabes que yo no puedo olvidarte, yo te esperaré Escúchame mi amor, pues juro yo no te mentí Que seas feliz, quizás ahora hay otros labios veces en tu piel Yo sé que aunque a mí te acuerdas y piensas en mí Quizás de mí ya te olvidaste y lo amas a él Yo sé que ahora pertenece a otro amor Pero que seas muy feliz Que seas feliz, buscaré en otra boca el fuego que pide mi piel Sabes que yo no puedo olvidarte, yo te esperaré Escúchame mi amor, pues juro yo no te mentí Que seas feliz, quizás ahora hay otros labios veces en tu piel Yo sé que aunque a mí te acuerdas y piensas en mí Quizás de mí ya te olvidaste y lo amas a él Si somos lluvia, bóquete con lluvia Con sentimiento para ti, solo para ti